seguimos analizando tiendas online en esta oportunidad vamos a ir hasta el hueso con la empresa comercia una tienda virtual colombiana que la verdad que nos ha maravillado venimos haciendo vídeos uno tras otro y todo nos está resultando de manera perfecta en esta oportunidad vamos a analizar bien cómo es la inclusión de productos llegar a hacer nuestra cuenta ver la tienda en profundidad desde sus inicios ver todo su desarrollo ver su nivel de exposición vamos a analizar en profundidad la tienda comercia para ver si merece o no merece la pena ahí así está te voy adelantando todo lo que he visto realmente me ha sorprendido creo que estamos ante una verdadera oportunidad de poner nuestros negocios nuestros productos a la venta en esta tremenda tienda que tiene una versión gratuita muy generosa que tiene una aplicación que puedes descargar desde el play store para poder ver tus ventas desde tu teléfono esto es maravilloso está en desarrollo todavía le faltan cosas pero ya se ve esto viene para hacer realmente una pisada importante en el mercado online porque coño no lo hablaste en su momento pero por sobre todo por ese aplicativo para que vos puedas utilizarla desde tu whatsapp inclusive si no tenés whatsapp business me encanta esta tienda y te voy a demostrar en profundidad por qué vais a flipar después de la índole nos encontramos en el interior de la tienda vamos a ver lo que ven nuestros usuarios cuando recién hicieron su inscripción poner tu correo electrónico tu contraseña iniciar una cuenta gratuita y después vas viendo cómo te resulta fíjate que esto que estás viendo acá son los vídeos que han hecho ellos para que puedas comprender cuál es el funcionamiento de la tienda tienen muchos vídeos en su canal creo que he visto más de 100 así que estamos viendo realmente estamos hablando realmente de un de una intención de informar a sus usuarios ellos mismos si vos te comunicas con el soporte técnico como lo he hecho yo siempre están en los horarios que corresponden siempre están vemos acá que en la parte inicial de la tienda nos informan bien en el home de la tienda nos están informando vemos acá que podemos ver nuestra tienda como yo yo te voy a mostrar ya como que a la tienda terminada prácticamente que es como yo fui poniendo mis productos ves acá vos ves como tenés tus productos ya instalados ya funcionando tenés hasta 25 productos sin cargo yo he puesto puesto 6 o 7 para hacer esta prueba vamos a ir a nuestro inventario efectivamente tiene un inventario que es casi te diría la parte más importante de la producción de la tienda porque vas a tener que recurrir a esta pestaña inventario todo el tiempo desde acá donde se gestionan los productos donde ves si están bien puestos o no sino que haces el control porque pasas al nivel de edición pasas a nivel de eliminación etcétera incluso para ver cómo se ven vos tenés un producto lo ponés acá nuevo producto subís la foto de tu producto porque es poner un vídeo youtube lo podés lo podés hacer guarda porque que te den estas posibilidades de que puedas poner un vídeo de youtube para promover un producto etcétera no es tan usual y mucho menos en la versión free así que estamos haciendo uso de ella y la verdad que estoy realmente maravillado fíjate que yo pongo acá mi producto por ejemplo este y no le puse acá un vídeo de youtube debo tener alguno por ahí con pero fíjate lo que la descripción todas estas posibilidades como nos gusta a nosotros poder poner un link que te lleve a otro lugar porque no poner los textos ya pensados para hacer se o para que pueda conectar bien no te olvides que esta tienda te permite utilizar el pixel de facebook te permite vender a través de instagram te permite tener la conexión con google para poder hacer una perfecta ubicación en la web prioridad de aparición en la tienda claro porque los productos si vos lo pones en 9 o en 10 va a estar justo arriba de todos si vos lo pones en 2 o en 3 es porque los querés abajo es una lógica interesante desea aplicar un descuento a este producto sí o no escribir un mensaje junto a este producto cuando las personas que lo compren que reciban un mensaje por supuesto que se puede mejorar por supuesto que hay cosas que puede le podemos sumar desde ya pero hablemos de lo que tenemos seamos positivos me parece que tenemos una tienda muy muy completa y además del precio podés poner las unidades ojo al piojo siempre tenés que poner unidades o sea si vos querés que aparezca tenés que poner unidades te está vendiendo un producto digital y tenés que ponerle 100 ponerle 50 lo que vos quieras pero ponerle unidades aunque no lo amerite es la forma que encuentra la tienda para saber que vos estás teniendo un producto y que querés ponerlo a la venta esta tienda mide los productos que vos tenés vamos a ver las ventas tuviste ventas acá te dice tuviste ventas cuál es el importe de las ventas los productos publicados las visitas que has recibido fíjate que yo recién instalé ya tengo visitas clientes acá tenés los clientes que se han registrado te los muestra tenés un buscador por si tenés muchos productos que te ayuda el buscador a poder encontrarlos en la academia tenemos cursos que han hecho ellos supongo que deben ser gratuitos a ver cómo sería el curso que aprenderás en este curso online de aprende a crear tu tienda online efectivamente son cursos de 15 minutos 12 clases muy al estilo realmente está muy bien pensado bueno ahora vamos a ingresar no me sale el nombre de esta plataforma se la ve igual a esta plataforma tan famosa que hace cursos y no me sale el nombre si a vos te sale el nombre si sabes de qué estoy hablando déjame déjame el mensaje déjame el comentario de cómo se llama los cursos como puede ser que no me salga ese nombre y acá estoy de nuevo y vamos a ir a la empresa que en la empresa somos nosotros fíjate cuáles son las variables que tenemos para incluir nuestro negocio dentro de la tienda la información nuestra bueno acá vamos a hacer un paréntesis si bien cuando vos buscas el país mira te muestro estos son esto es la moneda acá el país te pone colombia internacional méxico argentina chile por ejemplo me ha pasado que mi amigo alexis de cuba me dice carlos no estamos disculpen el tono el tono caribeño carlos no estoy pudiendo hacer mi tienda en cuba bueno chico puedes hacerla no hay ningún inconveniente sólo que no está todavía la palabra cuba entre medio de los países ni tampoco las posibilidades de hacer uso de envíos plataformas de pago solamente para colombia para chile y se irán sumando países paulatinamente para mi querida argentina tampoco está disponible estamos haciendo uso de la plataforma en la manera free pero sin sin hacer uso de las plataformas de pago de las plataformas de envío porque todavía no están siendo instaladas en estos países a la brevedad ellos dicen los irán sumando así que nos iremos enterando yo personalmente me voy a ocupar de hacérselo saber pero bueno pues poner internacional cual si fuera un país y hacer uso de la tienda sin ningún inconveniente después los los las monedas si están todas así que no vas a tener ningún problema al igual que las categorías la verdad que es bien flexible podés poner el google tag manager el google analytics como puse yo el pixel de facebook también lo podés poner el tibio en el caso de los pagos por ejemplo vamos a pasar a ver cuáles son las plataformas de las pasarelas de pago que ellos tienen que son todas estas ves cripto compra servipag one pay web pay son plataformas seguramente muy conocidas en otros lugares pero bueno nosotros no las conocemos todavía los métodos de pago ves que si los puedes hacer uso por ejemplo pago a convenir pago online y recoger en tienda pago contra entrega también lo podemos poner nos exige una mínima configuración para para ello en las integraciones vamos a ver las pasarelas de pago que estábamos hablando ves que tenés por ejemplo la del pixel de facebook de facebook messenger acá te dice los países en los que están disponibles ves disponible en colombia y en chile es disponible para todos el de messenger mira el de facebook está disponible para todos el pixel el pixel también el tag manager hay ves acá te dice por ejemplo mercado pago está solamente en colombia pero pero en poco tiempo incluso hablando con el soporte técnico podés hacerlo funcional para la argentina también yo sé que esto es así hablemos de mi perfil bueno pones una foto tuya o el logo de tu comercio esto es muy personalizado y es muy importante porque después lo vas a ver en la aplicación que vamos a ver a continuación una vez que pusiste todos tus datos aquí ya te queda disponible si tenés los productos montados y demás ya podemos hacer uso de esto que creo yo que es la vedette de esta aplicación de la cual ya hablamos en este vídeo que te dejo aquí para que vos puedas verlo en profundidad donde te muestro cómo utilizar esto cómo configurarlo ves que tiene una pantalla de configuración para que hagas uso de esta tienda que te monta en tu teléfono whatsapp una vez que vos incorporaste tus datos tus productos cargaste tu número de teléfono vas a poder hacer uso de este link que te dan ellos acá o de hacer uso de este qr para que la gente acceda a tu whatsapp dentro de ese vínculo que ellos te dan te voy a mostrar cómo si lo ponemos así copiar vamos a suponer que vos le pasaste el link a alguien que te pidió por whatsapp entonces esta persona abre tu vínculo ves lo vas a ver exactamente esto pero desde tu whatsapp cuál es el beneficio de esto porque si yo lo tengo en mi catálogo de whatsapp no en tu catálogo de whatsapp no tenés esto fíjate yo estoy vendiendo acá un servicio para poner tu empresa en google mi negocio si querés saber más te dejo aquí un vínculo para que puedas informarte sobre ello mira ponemos aquí en comprar ingresamos al producto la descripción mira lo que la descripción esto esto no está en no lo podés hacer en whatsapp business tener todos estos datos fotos textos y demás además como podés ver acá tenés una tienda online en tu teléfono gracias a la aplicación que ellos te dan para que vos descargues en tu google play de esta manera vas a poder hacer uso de muchas funciones como por ejemplo saber cuáles ventas sucedieron cuáles no todavía no está apta para la carga de productos por ejemplo utilizando tu cámara todavía le faltan algunas cosas es cierto pero me parece que lo que está funcionando es muy muy importante y útil para vos sus clientes van a poder ver tu tienda de esta manera entonces si ingresamos por ejemplo a por ejemplo un producto como éste es así van a ver van a poder ver tus productos tus clientes esto es maravilloso pueden comprarlo desde acá ven aquí la descripción tremenda descripción lo agregan al carrito y aunque no tengamos pasarela de pagos esto es totalmente viable porque la gente puede comprar tus productos a través de whatsapp realmente esta tienda me cierra pero por completo le faltan cosas le faltan cosas pero lo que tiene cierra por completo la posibilidad de que vos puedas incluir tus productos tus servicios digitales también dentro de esta tienda que es absolutamente funcional espero que te haya gustado este vídeo si te gustó regalarnos un like suscribirte a nuestro canal que lo estamos necesitando queremos seguir haciendo mucho más contenido como éste decime que te pareció este vídeo en particular si tienes ganas de que te haga algún otro con mucho gusto y nos estamos viendo la próxima semana dale dale y y y y y y y y y